Ya estamos de regreso con este tema tan interesante y tan importante para todos los chavos, ¿eh? Digo, ¿a quién no le gusta tener un poquito de solvencia así chida, no? Sí, lo bueno es que te vas haciendo hábitos para que después, pues ya cuando tengas mayores responsabilidades puedas tener un poquito de dinero guardado o muchito de dinero guardado y pues de ahí, de ahí agarrar, ¿no? Es bueno empezar, ¿no? Desde chavos, desde esta edad, a aprender a ahorrar, a aprender a hacer un buen hábito sobre el dinero y que no solo así rapidísimo, pues te lo estés gastando. Cierto, porque a veces la tentación, ¿no? De que vemos algo y, ah, ya, estaba ahorrando para esto que yo quería, pero no, ¿sabes qué? Mejor me compro esto. Y al rato nos estamos lamentando porque, pues, no era lo que esperábamos, ¿no? Pero hay que guardar ahí el dinero, cuidarnos de esas tentaciones. Claro, exacto, a eso iba, a saber cómo invertirlo, saber, este, qué cosas comprar, porque también a veces ya juntamos, juntamos, pero no lo usamos en lo que en realidad lo queríamos, ¿no? Pero bueno, chicos, todos los que nos estén viendo desde sus hogares, les queremos recordar nuestras redes sociales, ¿cómo nos encuentran en Facebook, amigo? Estamos en Facebook, ¿cómo? Llegale MVM, ahí nos pueden encontrar, también están como, llega, no, como MVM Televisión, ahí también están compartiendo todo lo que pasa en el programa. Claro que sí, completamente en vivo en www.mvmtelevisión.com, desde cualquier parte del mundo. Y si nos quieren echar una llamada, si se apuran, igual la metemos al aire, al 205-6300. Dinos cómo empezaste tú a administrar tu dinero y demás, porque igual nos gusta escucharlos, igual y nos dan un tip también muy chido, ¿no? Si también ustedes quieren mandar sus formas de ahorro en la página, que manden saludos, algún saludito también, mándelos. Así es, chicos, ya tienen pretexto para no estar en comunicación con nosotros, y bueno, darnos tips, cómo es que ahorran ustedes, cómo es que mantienen esa administración financiera, ¿no? Precisamente vamos a ir a ver unas imágenes que tienen que ver mucho con este tema, así que chequen más ahí. Vamos a ver, chequen, 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 chequen. A ver, menos cigarros, más viajes. Esta está fantástico, déjenme decirles que yo cuando dejé de fumar, no saben la cantidad de lana que me ahorré. Sí, es un dineral. No, es un... O sea, no te das cuenta si compras uno, dos, tres, pero ya al mes, no, hombre. Te ahorras una lanita. Y además, pues es algo que, bueno, ya en el tiempo, pues afecta como que la salud, entonces lo podemos evitar un poco. Sí, y estas latitas me encantan, ¿no? Como que te motivan, te emocionan más así de que... Aparte estás súper cuento. Para mi ropa, para salir con mis amigos, haces como tus latitas especiales para cada cosa. Mira, eso me encanta. Y hoy estamos yendo a la siguiente imagen que dice... Ay, como que hoy va a ser un gran día. Te quiero mucho, Marita. Ay, mi vida. Pueden ser como cositas que hasta puedes regalar, ¿no? Para tu mejor amigo, para tu novio, para otra persona que tú quieres y que también ya se empiece el hábito ahí de ahorrar, pero de una manera muy bonita. Voy a poner las monedas de 10, ¿no? Que sí resulta mucho, mucho. Sí, eso sí. Yo espero que a mí me haga bueno como nada de 10. Mira, ¿qué haces? Ay, me encanta. Y está súper padre porque si checas la imagen, o sea, está haciendo énfasis en de que no, o sea, te aguantes, está súper chula la alcancía. No me rompas hasta que ya de plano me necesites, o sea, el dinero, o ya me hayas llenado. Y es como que el cochinito, ¿no? Cantando Victoria. Ya me llenaron. De hecho, hay unas alcancías que ya tienen un maguito abajo, ¿no? Para que las vaya... Yo siempre las deshueco, ¿eh? Así les echo tres, cuatro, y luego con un cuchillo les ando abriendo más para sacar de la barra. También a veces suele pasar que cuando una alcancía está muy bonita, como que ya ni la quieres romper, ¿no? Como que ya la conservas. Mira, mira esta imagen. Ah, también, mira. Los guayones. Los guayones. Fíjate que muchas personas sienten más seguro su dinero así, pero les voy a decir una cosa, tengan cuidado porque ahora con los asaltos ya no es tan viable tener tu dinero bajo el colchón, ¿eh? Pues como vieron, amigos, estas imágenes, la verdad, son muy interesantes. Ahí pueden empezar a ahorrar, empezar a hacer hábitos para que después, el día de mañana, tengan bastante dinero, que es lo que nos gusta. Hay muchas formas de ahorrar, ¿no? En muchos lados, no hay pretexto y aparte está padre porque también hay cuentas juniors en varios bancos en los que también puedes empezar allá, tú te sientes hasta bien padrísimo con tu tarjetita aquí. Es de ahorro, pero ya tienes tu tarjeta, ¿no? Claro, con tu nombre y todo. Ay, hasta está súper padre. No, es chido, yo me acuerdo que desde que iba como en la primaria, secundaria, oye, esperen, ahorita les voy a seguir contando. Alguien nos visita en el día de hoy, en el foco prendido, ¿quién estará detrás de esa puerta el día de hoy? Veamos, ¿quién viene? Pase, pase por ahí. ¡Eh! ¡Eh! Buenas tardes. Hola, hola. El ingeniero Benjamín Cortés, ¿cómo está? Pase, pase, pase. Adelante. Pasele, pasele, pasele. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Hola, muchas gracias. ¡Décale! Gracias, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. No, no, usted puede estar con nosotros, sí, que compartirnos, sus conocimientos, ¿cómo ve usted el tema de la educación financiera, pero sobre todo en los jóvenes? Claro. Bueno, pues antes que nada, me da mucho gusto ver aquí a jóvenes emprendedores que están trabajando muy fuerte. Muchas gracias. Y sobre todo hablando de un tema tan importante, ¿no? Para, pues para las familias mexicanas, en este caso, de nosotros. Bueno, el ahorro y la educación financiera, pues es un, juegan un papel bastante importante en nuestra sociedad. Yo creo que con las nuevas generaciones, así como ustedes, los millennials, ¿no? ¡Ah, sí! Este, con esa chispa que traen con las redes sociales, con todo lo que, con todas las herramientas que tienen y que tenemos actualmente, pues pueden hacer cosas muy, muy bonitas en tal vez del ahorro y en la educación financiera para invertir, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sí. Así como que las palabras se van, este, ahora sí que orientando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A qué es lo que debe hacer? Fíjese, Ike, por ejemplo, en cuestión muy juvenil, digamos que en un aspecto como de la universidad, que es cuando yo siento que los jóvenes por lo regular es donde nos empezamos a administrar, ¿qué, qué, cómo qué, este, líneas o qué podría hacer los, todos los chavos para, pues para poder guardar ahí su lana. Claro. Bueno, es muy importante ahorrar, yo creo que esa, esa cultura la debemos implementar como padres, ¿no? Desde allá viene, desde allá viene, entonces debemos de ahorrar un poquito para no solo tenerlo ahí, hay que invertirlo. Ahorita me gustaron mucho sus imágenes, ahí en el, el colchón, ¿no? Del cochinito. Oiga, Ibe, pero si no, ahorita está peligrosísimo ya tener el dinero bajo el colchón. Sí, claro. Ya es mejor en una cuenta, ¿no? Bueno, igual a veces. A veces sale igual. De repente, no, nos quedamos igual. ¡Es mejor irse igual a las líneas bancarias que estén, que estén en regla, ¿no? Digo, igual para todos los chavos, a veces no sabemos y nos vamos a, a meter a las, este, famosas cajas y luego sale peor, ¿no? Sí, es importante investigar un poquito, investigar qué queremos hacer, si queremos ahorrar en una caja, si queremos abrir una cuenta, existen cuentas juniors para jóvenes más chiquitos, ¿no? Y, por ejemplo, la imagen del colchón, pues sí, sí es bueno, pero también es bueno invertirlo. Entonces, llega un momento en el que yo sugiero a los chicos, nosotros pues tenemos ahorita una empresa de distribución de un producto oaxaqueño y tenemos muchos jóvenes como ustedes y precisamente están estudiando y ellos están invirtiendo y hacemos prácticamente, pues es una red de mercadeo que se hace a través de internet. Entonces, una de las herramientas que ustedes, por ejemplo, me preguntaban, ¿qué podemos hacer? Pues es el internet, a través del internet, ¿sí? Con las redes sociales y con todo lo que tenemos actualmente, podemos hacer negocios desde casa. Una opción es esa, ¿no? Dentro de todas las que existen, pero sí es bueno invertirlo, ¿sí? No que se quede ahí nada más porque se pueden pasar los años, se devalúa y ahí se va a quedar, ¿no? Sí, no, sale peor. Oiga, Inge, y entonces, ya regresándonos un poquito más, para los papás, ¿qué consejos les puede dar o qué tips para irles enseñando a sus hijos de que desde pequeños empiezan a ahorrar? Claro, para los papás, pues bueno, es precisamente eso, ¿no? Que desde pequeñitos, guarden un poquito para ellos, que les abran unas cuentas juniors, desde ahorita, si se puede, y también enseñarles, ¿no? El cochinito, la imagen del cochinito, pues está muy buena, ahí, que no se rompa, ¿verdad? Para que ahí almacenen un poquito, vayan ahorrando y en su momento enseñarles también a lo mejor comprar una cajita de dulces con ese dinero y decirles, mira, nos costó tanto y lo vamos a vender en tanto y vamos a sacar una utilidad de ellos. Yo creo que desde ahí, desde chiquitos, ellos pueden empezar a valorar el esfuerzo de ahorrar y aparte de invertir el dinero. Yo creo que los papás podemos hacer eso a temprana edad, aunado a todo lo que lleva el hecho de darle su formación académica y demás, que vayan ahorrando y también invirtiendo para que la parte emprendedora de los jóvenes vaya despertando, ¿no? Así como ustedes. Y verificar, ¿no? Ay, perdón. Sí. Verificar que hay una ganancia, porque muchas veces pasa que inviertes, ya, bien padre, y de repente no tienes una ganancia. Claro. Tú piensas que por invertir ya vas a obtener una ganancia y no siempre pasa esto. Entonces hay que tener, estar checando tus ganancias, si sí es factible invertir en tal cosa o no, ¿cierto? Sí tienes que ir midiendo de entrada los riesgos, ¿no? Y saber que todo negocio, pues, tiene sus altas y bajas. Entonces, pero con algo pequeñito puedes empezar, ¿no? Si eres niño, si eres jovencito, si eres adolescente, pues, como te comento, puede ser a lo mejor invertir en algo o en la escuela, ¿no? Todos hemos tenido amigos en la escuela que de repente están vendiendo dulces. Sí. Yo vendí bolis. Eso lo vamos a hacer mucho en la escuela. Yo vendí bolis un tiempo, precisamente en una marcha. Me enteré que iba a ver una marcha un día antes y me hice como 100 bolis. Y la verdad, me fue muy bien y me quedaron muy buenos. Ya nos debes traer unos. Oye, sí, ya que voy. Bueno, también algunos tips que nos podría compartir para los chavos, para ahorrar, ¿cuáles serían? Ok, bueno, de entrada para ahorrar, primero, este, hay un empresario muy famoso que dice que antes de que compres algo, que primero te pregunte si es necesario, si puedes vivir sin ello. Si lo necesitas. Exactamente. Si no lo necesitas, pues, mejor ahorratelo. Sí. Ese es un tip valiosísimo. Que nosotros caemos muchas veces en eso. Sí. No lo necesitamos y, pero, ah, no, pues, me gustó. Pues, me lo compro, ¿no? Algún día lo voy a necesitar. Exacto, también. Fíjese que algo que estaba mencionando ahorita en cuestión de mercadotecnia, pues, la mercadotecnia es la que está moviendo al mundo, ¿no? ¿Y cuál es el fin de la mercadotecnia? Crear necesidades que a veces, no, pues, no son meramente necesidades básicas, ¿no? Exactamente. Sí, tienes que ver, primeramente, dar prioridades, ¿sí? Y en esas prioridades, pues, ahora sí que tú determinas, ¿no? Porque puedes derrocharlo. Entonces, si tú desde un principio dices, bueno, ¿es necesario o no es necesario? Pues, si no es necesario, aguántate, ¿no? Y empiezas a ahorrar para después invertirlo. Eso es bastante importante. O quizás, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en cuestiones de la ropa, sí, así ya tengo como que hasta que se me acaben y ya vuelvo a comprar. O sea, igual no ir acumulando, ¿no? Porque a veces no necesitamos tanto. Con determinadas cosas que ya tenemos, pues, la armamos y podemos gastar en otras cosas. Así es. Ahí entran las prioridades, precisamente, ¿no? Como jóvenes, como estudiantes, pues, tienen que ver, este, no sé, si vives solo y pagas renta, este, cuánto gastas en transporte. Tienes que hacer, lo que comentaban, una libretita donde tú haces tus gastos, vas anotando tus gastos, ¿sí? Y vas anotando tus ingresos que vas generando también adicionales. Entonces, es importante que lo vayas anotando para que tú lleves un control y al final de mes es como un diario, ¿no? Y al final de mes tú ya haces un resumen y dices, ah, bueno, aquí estoy gastando de más, puedo reducir aquí y puedo ahorrar para invertir en lo que yo quiero. Entonces, no es malo porque independientemente de la carrera que estudies o a lo que te dediques, a la profesión que te dediques, siempre los números en cuestión de dinero van a existir. No es algo malo. A veces nuestra educación es un poquito de que el dinero es malo y el dinero te vuelve malo y demás. Y no, es un necesario, ¿no? Es un bien necesario. Un mal necesario, decían por ahí, ¿no? Bueno, chicos, fíjense que está el tema, pero qué bárbaro. Inge, nos acompaña un corte, pero regresa aquí con nosotros para seguir hablando de eso, ¿no? Sí, gracias. ¡Llécale!